El piloto mexicano de Red Bull Racing, Sergio Pérez, llegará al Gran Premio de España con un objetivo en claro, acabar con su mala racha en esta temporada. Tras ligar fines de semana para el olvido, tanto en Canadá como en Mónaco, el tapatío sabe que necesita obtener un resultado positivo que lo vuelva a meter a la lucha por la segunda posición del Mundial. Así lo expresó Pérez luego de quedar fuera en Canadá tras chocar contra un muro lo que hizo que cayera al quinto puesto del Mundial de Pilotos. Al llegar a España sé que necesito un fin de semana exitoso, después del desastre en Canadá, a veces te ves obligado a reiniciar un poco y lo hemos hecho desde la última carrera. He estado en Milton Keynes trabajando con el equipo para intentar identificar dónde y qué podemos hacer mejor para asegurarnos de aprovechar al máximo este coche, expresó. Así mismo Checo mencionó sentirse como en casa cuando corre en España, asegurando conocer bien él el circuito de Barcelona-Cataluña. Siempre disfruto del GP de España, me siento como en casa y todo el mundo me hace sentir muy bienvenido, es un circuito que conozco muy bien, señaló.